Ahora con el comentario de Delvis Santos. Muchísimas gracias. Luego de ese gran de esa gran tertulia encabezada por el general Bernardo Santana Páez, el doctor Ricardo Nieves, Alberto Sandoval y el doctor Fabián Melo, yo creo que lo más que nos queda es continuar diciendo que nos estamos convirtiendo gracias a ustedes en el principal programa de opinión de la República Dominicana, marcando sin lugar a dudas el rumbo del país en el rumbo de la mañana. El gobierno dominicano ayer sí que la batió por los 411, una vez más, le aumentó los fondos tan clamados, tan solicitados a la Junta Central Electoral. El presidente Luis Abinader como un demócrata a carta cabal comprobado autorizó una reunión en palacio y desde ahí se anunció entonces el incremento por más de 3 mil 900 millones de pesos a la Junta Central Electoral a los fines de garantizarles que tengan holgura, que tengan sanidad económica para que no haya ningún tipo de traumas. Y decía yo hace aproximadamente dos semanas, las elecciones del 2024 son vitales para la democracia de la República Dominicana, porque en el 2020, en un acto nunca visto en nuestro país, se vio la obligación, producto de diferentes circunstancias y factores incidentes de suspender dos elecciones. El cuerpo democrático todavía no logra curarse de esas heridas que como ciudadanos le provocamos. El cuerpo democrático todavía no logra curarse de esas suspensiones de respiro. Todavía ese aire de coerción, ese aire de entrampamiento al que fue sometida la democracia, producto de la suspensión de estos procesos electorales, está ahí. Eso solo falta que cualquier situación cita leve, indigne un poquito a cualquiera de los sectores que inciden en la sociedad y que pase algo similar. En el 2024, nada parecido puede ocurrir en nuestro país y me da mucha alegría ver que desde el gobierno del cambio, gobierno del partido revolucionario moderno, pues se ha garantizado apoyo logístico y económico para que la junta central electoral como ente intermedio garantice que en el 2024 vayamos a elecciones primarias, vayamos a elecciones municipales y más adelante para cerrar con broche de oro esa fiesta democrática, vamos a elecciones congresuales y presidenciales. Nos daremos el lujo de ser entonces el país de Latinoamérica que disfruta de la democracia más sana. Compárennos con quien ustedes quieran, compárennos con Cuba, ¿dónde están los números? 90 a 10 con Venezuela, 90 a 10 con Colombia, vamos a, para no exagerar, 60 a 40 con Perú, miren qué desorden, con Haití, nosotros estamos ciento por ciento por encima de todos estos países en materia de salud democrática y quienes le dan seguimiento a este tema saben de lo que estoy hablando, de modo que enhorabuena el gobierno dominicano ha demostrado una vez más que está liderado por un demócrata ciento por ciento el presidente Luis Abinader, dos mil millones adicionales acreditados en el dos mil veintidós, producto de una nivelación presupuestaria realizada por el Poder Ejecutivo, en diciembre de esa cantidad quinientos millones de pesos serán para asumir deudas del pasado año. El doctor Román Jaques Liranzo, presidente del órgano, valoró, saludó y agradeció esta decisión del Poder Ejecutivo. Y por otra parte, a propósito de aumento de fondos, saludar la eficiencia con la que se ha manejado el amigo, compañero de partido, compañero de generación y compañero de ideas. Adolfo Pérez, director de Promesecal, ha recibido la sana noticia de que para el año dos mil veintitrés, la institución que con elevada eficiencia ha dirigido, le van a aumentar el presupuesto, es más, se lo van a duplicar. De mil quinientos sesenta y ocho millones de pesos que manejó en el año dos mil veintidós, que acabamos de despedir, Promesecal manejará tres mil ciento setenta y seis millones de pesos. ¿Para qué? Para continuar llevando farmacias del pueblo a las principales comunidades del país. ¿Para qué? Para que nuestra gente pueda continuar saneando situaciones básicas en materia de salud, sin necesidad de sangrarse en las farmacias privadas. ¿Para qué? Para que los hospitales continúen recibiendo medicamentos e insumos a bajo costo, sin necesidad de que nuestra gente lamentablemente pierda lo que ha perdido durante tantos años. Lo más valioso que puede tener todo humano, que es su salud. Me parece extraordinaria esa noticia. Creo que es una buena nueva. La duplicación de los fondos a Promesecal, para que continúen llevando farmacias del pueblo a la laguna, a Montacito, al Tetero, todas esas comunidades del sur, para que comunidades de Miche, Atomayor, El Ceibo, La Romana, en la zona este, como en efecto ha ocurrido, sigan recibiendo los medicamentos provenientes de la farmacia del pueblo, para que en el distrito municipal, El Limón, el hospitalito, que suple a algo más de 12 mil familias, reciba los medicamentos de Promesecal. Yo creo que a eso es que debemos continuar acudiendo, acercar el estado a la gente, por medio de instituciones como el programa de medicamentos esenciales y centro de apoyo logístico, Promesecal, una creación sabia, que la gente pueda ir a buscar los medicamentos para la diabetes, y no tenga que pagar tanto como en efecto se paga en las farmacias privadas, que la gente vaya a buscar los medicamentos para otras carencias de salud, como los asuntos virales, que lamentablemente han estado afectando durante los últimos meses a nuestras familias dominicanas, y con 10 o 15 pesos se llevan una funda de medicamentos. Eso es excelente, el que creó eso, pensó ciertamente en el bienestar de la gente, y ver que de algún modo se haya duplicado el presupuesto general del estado, el presupuesto general para Promesecal, de mil y tantos, a más de 3 mil millones de pesos, deja claramente evidenciado que los pensamientos y el sentir de nuestro líder y guía, el doctor José Francisco Peña Gómez, viven y se sienten en el gobierno que encabeza el presidente Luis Sabinader, dándole paso a que continúe eficientizando la entrega de medicamentos e insumos a las comunidades más empobrecidas de nuestro país, bajo las riendas de un joven que ha dado muestras de transparencia, de eficiencia, de calidad y cercanía, como es el caso de Adolfo Pérez y todo su equipo.